Si supiera salir de acá sin hacer tanto show... Ok, furtivo, 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 no me tiene que ver nadie. Vamos, go. ¡Upp! ¡Salt, salto, salto! ¡Corre, boludo! ¿Puedo caminar por este lado el agua? Sí. No sé si gano algo. ¡Corre, boludo! Por favor, corre. Ahí está. Calma, calma. ¡Corre, corre! No sé si hay que moverme la bolsa de la rodilla. No, pero si me agacho, pues, weón Ah, solta, 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 solta ¡Solta, puto! ¡Ay, agachate! ¡Ahí está! ¡Qué fácil es este juego, boludo! ¡Oh! ¡Salí de acá, que quiero saltar! ¡Ahí está! ¡Yo! ¡Ese! ¡Vamos! Bien, ahora sí ¡Cien por ciento! ¡Go! Si no lo viro, si no lo viro, no pasa nada Si no lo viro, no pasa nada ¡Oh! Sí, pago ¡Ay, la reconcha! ¡Me he pegado de nuevo! ¡Ja! ¡Ja! Parece que era por ahí Sí, era por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! no te pongas de cabeza que no hace bien está lleno de cositas que explotan parece que falta abrir la puerta si, falta abrir la puerta ¿a dónde crees que vaya la reconcha de tu hermana? zig zag, zig zag no, si se no sirve si se no sirve ¿cómo crees que haga algo acá? no entiendo qué quiere que haga ah, la concha de tu hermana a ver, intercrito ¿adónde? ¿adónde? ¿acá? ¿estás un trozo? está empezando algo de explotarse ¡Ahhhh! ¡Suscríbete! ¡Una cartita de este punto no está en la esquina! ¡Uy! salí acá, que estoy tirando bombas ¡¿qué tal? ¡¿qué tal? ¡¿qué tal? ¡¿qué tal? ¡¿qué tal? ¡¿qué tal? Ah mira se está rompiendo Hay que darle Eso, venga Vamos a agarrar un poco de esto Perfecto, energía para el Dani Muy bien Eso es lo que queríamos hacer Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Si Dale, vamos Para boludo No era yo, no era yo Baila, poncha, toma Ahí está Ahí está Eso, hazlo pico, hazlo pico Oh, todavía no Pero ya está todo sangroso La verdad no estoy seguro, así que tengo que darle lo más Porque hay que hacer algo distinto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es esto, una batería A lo mejor si tengo que agarrar unos lanzamisiles La misterio es otra A ver qué hay acá Energía ¿Y acá? Energía Esto solo dispara de eso, no dispara nada más Bueno, a ver A darle con lo que hay Ah, ahí está Mirá, se le dispara a los poquitos cuando están saliendo Les remitan encima Pero dispara la reconcha, temana No, ahí se lo No está No lo veo Sí, sí, eso le duele No me caen balas Ay, qué momento Para quedarse sin balas Mi amigo mío Vení, vení, vení No, no, no Dispará a la concha de tu hermana Uh, había un cuerpo ahí Ah, ok Esa música me gustó Como si se hubiese Morido Pero no lo veo Está al frente tuyo, Juan ¿A dónde la reconcha de tu hermana? Ahí, mira, ahí está botón A tu derecha Ah, mirá Lo gané Ok, ¿y ahora? Algo de esto Tiene que abrir Esa cosa de ahí Ya es para saltar Estamos claros Está abierta Pero todavía Y le dispararía a la esponja A ver Qué fácil este juego Va, a la verga, a la verga La verga, a la verga A la verga Como no subir es fácil Si puedo subir ahí Y cruzar Tal vez... Si no le disparaste los pulgados. No hay mucho para subir acá. ¿A qué querés que le dispare? La polea. ¿Dónde la polea? ¿A la de arriba? Ah, acá. ¿Es una cavidad? No, eso es lo que está allá arriba. Voy a pulsar ese puente. Voy a subir por acá. Qué manera. No me acuerdo de este juego. Voy a subir. Ah, 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 ah. Escalera, venga. ¿Cómo se sube acá? Subiendo. Ay, la perra. Prendí una linterna. Prendí una linterna. ¿Cómo prendiste una linterna? No sé. No sé cómo prendí una linterna. Bueno, tengo una linterna. Ah, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién lo va a dejar arriba ahora? ¿O tengo que saltar para allá? ¿Quito? Venga. Oh no, bajate, bajate, bajate No mendigas que gastaste una Y ahora no me quedan Del Daniel ¿Qué pasó? Puro mondongo, puro moco Mondongo Mondongo Entonces, Pablo, ¿tenéis que grabar el BR? Oh no, para que no tengo ganas Por favor ¿Qué? Puedemos que no vayamos ¿Qué son eso? ¿Qué es? Si La leche en una teja terrible rascore quiere jugar el BR Espera antes que se ha acabado un H Bien Population Ahí está, corre Mira, 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 mira Estaba el loquito Estaba el loquito Y claro que se fue Y claro que se fue La leche nos deja terrible rascore Qué manera de querer sentarnos Ah, jajorito ¿Qué tal? ¿Salió? Con la mastica Con la mastica ¿Quién la mastica? ¿Quién? ¿Fed? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chucha! Te ganaron, Balto ¿Qué cosa? Alguien ya se lo puso Te voy a mandar un meme Te voy a mandar un meme Caché que no lo voy a ver, ¿cierto? Aquí tiene ¡Woohoo! Quiero ver cómo se ve el auto desde acá Marcando la tinión En primer lugar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ro! ¡No pasamos! Algo maldió salto Aquí fue pasión falsa Aquí fue el auto desde acá ¡Ahhh! Esto tiene turbo Esto tenía turbo, ¿cierto? Como todos los vehículos Y acerca del... El corre El corre El corre En el light ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? Por ejemplo Sí, ahí está el corre No sé qué botonera turbo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Hacia adelante? ¿Hacia adelante? Supongo yo Supongo ¡Ahhh! ¡Qué botonera! Sí, se cuesta. ¡Vamos a jugar! La Population, te dije. A ver... A ver... A ver... Ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!